Sevilla, para mí, lo repito y no me canso de decirlo, una de las imágenes secundarias más hermosas de toda la Semana Santa. De hecho, posiblemente estemos ante la obra cumbre como imagen secundaria de la Semana Santa de Sevilla. Para ti, para muchos sevillanos, para mí lo es, al menos como figura secundaria de nuestros titulares, yo creo que sí. Yo creo que sin lugar a dudas es la obra cumbre que disponemos y disfrutamos aquí en la Semana Santa de Sevilla a los pies del Cristo, también de las Tres Caídas. Se levanta el paso, no pierdan detalle de esa mano que apoya sobre la piedra, porque en ella estamos todos cuando nos apoyamos en la tierra para pensar que la vida tiene que continuar, como con el Cristo de las Tres Caídas. ¿Se ha echado un poquito? Bueno, despacito ahora, despacito. Vamos a gastarlo un poquito. Bueno, pararse ahí. Rezo del Padre Nuestro en campana para el Señor de las Tres Caídas de San Isidoro. Esto está ocurriendo a esta hora de la noche, en directo, nueve y media del Viernes Santo, en la campana y en la calle Adriano ya vemos como el misterio de la hermandad de la carretería, creo que es, no es la soledad de San Buenaventura, perdón, la soledad de San Buenaventura busca ahí a lo lejos la calle Castelar para regresar por Molviedro hasta su iglesia. El Viernes Santo el Arenal es un punto de inflexión importante para la Semana Santa. Emblemático, diría yo, Mario, efectivamente. Es un punto y además un punto con mucho sabor añejo a otros tiempos, donde a mí personalmente y particularmente, si hay una estampa que me gusta, es ver ese impresionante paso de misterio de la carretería ahora por la noche, una vez que ya ha oscurecido por esas calles, cuando se pierde por ese barrio torero del Arenal. Me encanta. Decíamos que teníamos dos partes, ¿no?, del Viernes Santo, creo que hay tres, la mañana, la tarde y, por supuesto, la noche. A la Cofradía de la Soledad le confiere aún más esa característica romántica, esa característica romántica, ¿no?, es un paso muy romántico, una hermandad romántica, atribuida, pues, una Virgen muy antigua. Y, bueno, vamos a disfrutar con esta levantada del Señor de las Tres Caídas. Ese llamador que acaba de sonar es el gran estreno de la hermandad de San Isidoro en esta Semana Santa. Ha sido repujado por Jesús Domínguez y donado por la familia Sánchez Hoyos. Manda el capataz Antonio Hierro de frente a este paso de Jesús Caído de las Tres Caídas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!